Desde Ciudad Universitaria en Tegucigalpa le damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Portadas Universitarias. Recuerde, aquí tenemos la información más importante suscitada en las universidades del mundo. Iniciamos con los titulares. Universidades públicas y privadas de Guatemala se unieron al paro nacional realizado el pasado jueves. El Evangelio de la Esposa de Jesús es estudiado por la Universidad de Columbia y Harvard. Mientras tanto, en la Universidad de Guadalajara reinstalan y piden justicia por los 43 normalistas asesinados en Ayotzinapa. Estudiantes de la Universidad de Oxford realizan original invitación a la cantante Taylor Swift. Si usted quiere conocer el acontecer más relevante de las universidades, quédese con nosotros. Universidades de Guatemala se unen al paro nacional. La estatal Universidad de San Carlos de Guatemala y más de una docena de organizaciones sociales se unieron a una multitudinaria marcha realizada el jueves para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, acusado de dirigir una red de corrupción en las aduanas. La manifestación fue anunciada por el Consejo Superior Universitario de la USAC. También se unieron las universidades privadas Rafael Landívar y del Valle, las que anunciaron la suspensión de clases para que sus estudiantes y catedráticos participaran en la marcha en contra del gobierno de Pérez Molina. En otros temas les comentamos que la Universidad Tecnológica de Panamá realizó el segundo taller de investigación de esta institución con el fin de promover la comunicación entre los investigadores nacionales. La actividad la encabezó el rector de la UTP y fue calorizada por los estudiantes, quienes ven en la investigación una posibilidad de desarrollo personal y nacional. En la Universidad Tecnológica de Panamá se realizó el segundo taller nacional de investigación, con la finalidad de reunir a los investigadores de esta casa de estudios, replantear sus objetivos y ver qué se está haciendo, en este sentido, en la UTP. Le correspondió al rector de la UTP, doctor Oscar Ramírez, presentar el Plan Estratégico de Investigación de la UTP. Además, destacó la participación de los estudiantes a quien se les está incentivando para que incursionen en investigaciones. El doctor Víctor Sánchez, director de Innovación de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación, SENACID, se refirió a las áreas de investigación nacional, y el doctor Humberto Rodríguez, director de investigación de la UTP, presentó una de las estrategias que lleva adelante la Universidad Tecnológica de Panamá, que son las Jornadas de Iniciación Científica. En el marco de esta actividad, se entregaron reconocimientos a los profesores que participan como asesores en las Jornadas de Iniciación Científica y el premio de la Jornada de Iniciación Científica, que recayó sobre el equipo ganador de la provincia de Chiriquí. Gráficos y notificaciones con advertencias para los pescadores y los bañistas están ahora disponibles en su celular. Conozca en la siguiente nota la nueva aplicación móvil desarrollada por el Módulo de Información Oceanográfica de la Universidad de Costa Rica para teléfonos inteligentes. En la misma, los usuarios podrán descubrir los niveles de oleaje y corrientes marinas. A través de su teléfono celular, usted puede conocer ahora los pronósticos del oleaje y las amenazas en las zonas costeras. El Módulo de Información Oceanográfica de la UCR ofrece gratuitamente una aplicación para teléfonos inteligentes Android y iPhone, que puede descargarse desde las tiendas virtuales. De manera que cuando usted carga la aplicación, le salen inmediatamente los siete lugares de pronóstico y usted le hace clic a uno de esos lugares y le despliega un gráfico, que es un gráfico con colores que le muestra el viento en una columna, las características del viento en esa columna y las características del oleaje en la otra columna. El menú de la aplicación permite acceder a los pronósticos de ocho regiones locales del Caribe y el Pacífico de Costa Rica, advertencias de oleajes y las mareas para prevenir a pescadores y bañistas. También ofrece los pronósticos de la región centroamericana desde México hasta Colombia. Los gráficos visualizan la altura de una ola, su dirección y el periodo de duración, y se puede desplegar de forma vertical y horizontal en el dispositivo móvil. Nosotros estamos acompañando, digamos, los pronósticos con un texto. Ese texto no solamente nos dice cuál es la fuente que genera el fenómeno, digamos, que pueda tener alguna amenaza con respecto a nuestras costas en Costa Rica, sino que también recomendaciones para los bañistas, el oleaje que viene, manejada de fondo, los identificamos, que generan corriente de resaca. Si usted desea conocer sobre el funcionamiento de la aplicación, puede consultar el tutorial en YouTube Aplicación Móvil Gratuita Mios y Mar UCR. El módulo de información oceanográfica de la UCR cuenta con el apoyo financiero de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y brinda información sobre los fenómenos oceanográficos que pueden representar una amenaza a los habitantes o visitantes de las zonas costeras. Hoy en la sección himnos de las universidades les presentamos el representativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. El siguiente trabajo fue realizado por Alejandro Izaguirre Nani en el Departamento de Audiovisuales de la Facultad de Psicología de la UAM. ¡Gracias! 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 La Universidad Autónoma de Nuevo León Universidades investigan el Evangelio de la Esposa de Jesús. El Evangelio de la Esposa de Jesús, que sugiere que Jesucristo posiblemente estaba casado con María Magdalena, sigue provocando polémica entre los científicos. Un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Columbia busca aclarar si el papiro es auténtico o falsificado. Una de las líneas del papiro antiguo escrito en idioma copto reza, Jesús les dijo, mi esposa, algo que fue interpretado por Karen King, profesora de la Universidad de Harvard, que encontró el papiro, como la prueba de que Jesucristo no era célibe. No obstante, la autenticidad del manuscrito, cuya procedencia además no está clara, fue desde entonces discutida varias veces. En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo la reinstalación de las fotografías de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que fueron asesinados hace 11 meses. Maestros y alumnos exigieron a las autoridades policiales, municipales y federales el esclarecimiento de este caso que tanto ha indignado a los mexicanos. Miembros de la comunidad académica y estudiantil del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sede Belénes, se reunieron para exigir la aparición de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa a 11 meses de lo ocurrido en aquella localidad y pedir justicia por el asesinato de tres, además del esclarecimiento de la muerte del estudiante del Centro Universitario de los Lagos, en Guanajuato, el año pasado, en una ceremonia previa a la reinstalación de mantas con las imágenes de los desaparecidos y los fallecidos en la reja perimetral del núcleo universitario. La estudiante de la Licenciatura en Comunicación Pública, Ángela Flores Urdiales, expresó, desdeñamos el tratamiento trivial que algunos medios le han otorgado a los crímenes llevados a cabo en Guerrero y en otros estados de la República. Demandamos por lo anterior la digna información por parte de todos los medios de comunicación. Por su parte, José Santos, miembro de la Comunidad de la Escuela de Artes Plásticas de la UDG, manifestó. Hacemos una invitación atenta por cuanto a mantener la llama encendida reclamando el regreso con vida de los 43. Nos queda claro que fue el Estado. Fue el Estado como esa maquinaria que trata de subordinar e imponer al conjunto de la sociedad la voluntad de la clase o el sector dominante. Las fotografías junto con mantas con la leyenda Vivo se los llevaron Vivo los Queremos Comunidad Cuch con Ayotzinapa estuvieron de manera previa al período vacacional, ubicadas alrededor del núcleo de Lenes, pero fueron retiradas para darles mantenimiento. La ceremonia fue encabezada por el Dr. Francisco Aceves González, profesor del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la UDG. De Prensa UDG para Señal Informativa con imágenes de León Robles, Marta Eva Loera. Hacemos un pequeño receso. Al retornar continuamos este recorrido por las universidades del mundo. ¿Sabías que la Sorbona es lo que ahora conocemos como la histórica Universidad de París, Francia, heredera de una tradición humanista, secular y que es una universidad de letras y humanidades de renombre internacional? Junto con las universidades de Oxford, Bolonia y Salamanca, es una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo. Fue fundada en 1257 por Robert de Sorbonne y reformada en su totalidad por el Cardenal Richelieu. Entre sus célebres profesores y alumnos figuran Pierre y Marie Curie, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, René Descartes, Louis Pasteur, La Bussière, Víctor Hugo, entre muchos otros. Evitemos actitudes intolerantes. La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de creencias o modo de vida propio es superior al de los demás. Esto provoca violencia, conflictos y hasta guerras. Estos son algunos síntomas de intolerancia. Usar un lenguaje despectivo. Burlarse de otros. Crearnos prejuicios. Usar estereotipos. Culpar a otros. Discriminar a personas diferentes. Ignorar a alguien. Intimidar, hostigar, reprimir. No respetar símbolos y cultos. Negar el acceso a la participación a personas o grupos. Segregar a personas de diferente raza, sexo o religión. Sin tolerancia, la paz no es posible. Hoy les invitamos a conocer la Universidad de Costa Rica. La televisión de la UCR realizó un reportaje llamado ¿Qué es la UCR? En el que nos detallan el trabajo que han venido realizando a lo largo de los años en áreas como investigación. Esperamos que el siguiente video les sea de mucha utilidad, sobre todo a aquellos que desean cursar una carrera en la Máxima Casa de Estudios costarricense. Universidad de Costa Rica. Universidad de Costa Rica. 75 años de educación superior pública. En su presente continuo, la Universidad de Costa Rica es ante todo juventud. Juventud en formación, evolución y crecimiento. Y en sus cimientos y raíces más profundas, la Universidad de Costa Rica ha sido sentinela y alimento de la democracia y, por tanto, de la transparencia. Tributaria de la antigua Universidad de Santo Tomás, de la Reforma de Córdoba y de la Misión Chilena, la autonomía es su bandera y herencia más preciada. Definiendo de este modo un perfil de universidad contemporánea en consonancia con los principios y valores de la comunidad académica regional y global. La búsqueda de la verdad, la justicia, la belleza, el respeto irrestricto a las diferencias y la solidaridad rezan en sus propósitos orgánicos. Con lo cual la formación de profesionales que integren una cultura humanística y una visión crítica de las cosas conforman sus atestados más contrastables. En el 2014 se desarrollaron 1.352 proyectos de investigación. De ellos, 890 corresponden al área de investigación básica. 411 proyectos se ejecutaron en el área de investigación aplicada y 51 en investigación tecnológica. En sus inicios, la Universidad de Costa Rica estuvo constituida por un grupo de escuelas, separadas las unas de las otras. Por esta razón, el primer congreso universitario sostenido en 1946, identificó la necesidad de una facultad que amalgamase y articulase la misión y visión humanistas de la universidad. De esta forma, emerge la Escuela de Estudios Generales, iniciativa que consagró el principio fundamental que antepone la cultura a la especialización. Del mismo modo, la ley que dio origen a la universidad en vigor desde 1940, establece que a la Universidad de Costa Rica le corresponde contribuir al mejoramiento constante del nivel cultural del país, haciendo difusión del conocimiento de las ciencias, las letras y las artes por medio de los servicios de extensión universitaria. En la Constitución Política, por ejemplo, se refrendan tres aspectos básicos para el buen funcionamiento de esta Casa de Estudios Superiores, como lo son la autonomía, la libertad de cátedra y la obligación de la Asamblea Legislativa de consultar los proyectos relacionados con el ámbito universitario. El artículo 85 establece de manera explícita la obligación del Estado de dotar de recursos económicos a las universidades públicas. El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a distancia y les creará rentas propias, independientemente de las rentas originadas en estas instituciones. Además, mantendrá con las rentas actuales y con otras que sean necesarias, un fondo especial para el financiamiento de la educación superior. Una vez consolidados sus cimientos, la Universidad de Costa Rica inició un proceso de proyección y consolidación durante la segunda mitad del siglo XX. La apertura de la universidad a la sociedad trazó sus rutas y caminos hacia una proyección en beneficio tanto a los sectores productivos como a los sectores sociales menos beneficiados. De tal forma, surgen nuevos centros e institutos de investigación. Se proyectan nuevas sedes regionales, consolidando la presencia de la universidad en todos los rincones de la geografía nacional. Las jornadas de investigación, la Semana de la Vinculación y la Expo UCR se han convertido en las actividades que fortalecen la relación de la academia con la sociedad, pues permiten mostrar los resultados e impactos del quehacer universitario. Hoy, la Universidad de Costa Rica es una universidad dinámica que busca su internacionalización, que se proyecta en el ámbito regional con un liderazgo indiscutible y con un compromiso irrestricto con el acontecer nacional. La Universidad de Costa Rica fortalece el vínculo universidad-sociedad por medio de sus proyectos de acción social. En el 2014 se gestionaron 146 proyectos de trabajo comunal universitario, en los que participaron más de 4.000 estudiantes, quienes completaron casi un millón de horas TCU. Además, se llevaron a cabo 439 proyectos de extensión docente y 101 proyectos de extensión cultural. Libre es, pues, la Universidad de Costa Rica, abierta a todas las tendencias, receptiva de todas las inquietudes filosóficas, científicas o sociales, respetuosa de todas las ideas, y no aceptará nunca más calificativo que ese, el de libre. Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, abierta a todas las ideas, que la Sociedad de Debates Oxford Union de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal que la cantante Taylor Swift acuda a darles una charla, hasta el punto en que han hecho un video remezcla con su canción Check It Off, interpretado por personajes como el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, o el actor Morgan Freeman. Taylor Swift, ¿querrías unirte a nosotros en Oxford? Pregunta a la asociación a través de su perfil oficial en Twitter. Wow, it's Oxford. I stay out too late at night. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates. But I wanted to stay. At least that's what people say. I mean that's what people say. But I'm cracking crowding. Can't stop the bullet when stop losing. It's like I kept this music. And my mind saying it's gonna be alright. It goes to the black. Don't wanna play. Go play. 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 And they hate it. Hate. 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 Shake. 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 Shake it. Shake it. Shake it. Heart break. I'm gonna break. 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 Shake. Shake. Shake it. No. Shake it. No. Yeah, that was nice. Entra en la Universidad de Cambridge con las mejores notas pero sin dinero. Un joven de Cardiff en Gales ha conseguido entrar a la Universidad de Cambridge con las mejores notas después de tener que dormir en los sofás de sus amigos y trabajar durante 24 horas para poder mantenerse. Jacob Lubis tiene 22 años y vive en Gales. A los 17 años cuando terminó la escuela perdió su hogar tras pelearse con su familia. Mi familia siempre fue muy pobre y yo me sentía atraído por las brillantes luces de la ciudad. Fue entonces cuando Jacob decidió emanciparse según informa el medio galés Wells Online. Les presentamos a continuación la participación del grupo Planeta No con la canción Sol a Sol, la cual fue ejecutada en la radio de la Universidad de Chile en el programa Escena Viva. Espero lo disfruten. Con esto nos despedimos y esperamos contar con ustedes en la próxima emisión. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Solo te veo, de frente a frente, un grupo de ti, cada canción de amor. Si terminamos esta fe y nos quedamos juntos, de sol a sol, de sol a sol. Son los dos, son los dos, me aprecio nuevamente. Un intento de autodestrucción, para dejarte, no debo verte. No quiero estar bien, no quiero estar mejor. Si terminamos esta fe y nos quedamos juntos, de sol a sol, de sol a sol. Son los dos, son los dos, de sol a sol, de sol a sol. Son los dos, son los dos. Son los dos, son los dos, de sol a sol. Son los dos, son los dos. ¡Suscríbete al canal! La disputa entre dos universidades que aseguran fueron las primeras en ser fundadas. Estas universidades son la Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Perú, y la Universidad Santo Tomás de Aquino, ahora Universidad Autónoma de Santo Domingo, ubicada en República Dominicana. Sin embargo, hay dos puntos por los cuales la peruana es la que repunta en esta disputa. Esos son, el ser la primera universidad creada oficialmente con Real Cédula, y por mandato de la Corona Española Real Provisión, el 12 de mayo de 1551. Y la segunda, el ser la única de las universidades fundadas durante el siglo XVI, que ha operado sin interrupciones hasta el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!